Vos hermosos pimpollins son Gigi que me acalega en esta ocasión traemos el episodio 14 de Monterromat o final feliz con Souta pues bueno aquí está el siguiente final feliz y ya sabéis si os gusta darle que compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suban y como siempre y siempre lo diréis siempre lo digo y soy muy pesada pero es que me parece que hay que mirar todos los finales es decir que este es el de Souta os recomiendo mirar el de Kou y el de Ritsuki que son también preciosos bueno el de Ritsuki a mí es el que más me ha gustado y bueno vamos allá final feliz de Souta tal vez deberías pedirle a los chicos que entren esto también les concierne a ellos después de todo va vale nerviosa salvo al pasillo una vez más cómo está tu padre va todo bien debería decirles que estoy lista para tomar mi decisión si todavía no te lo piensas si estamos preparados respiro hondo y miro a los dos hombres que tengo delante podéis entrar los dos por favor estoy lista para tomar mi decisión sobre con quién me voy a casar sé que tomarás la decisión correcta te apoyaré sin importar qué elijas esta es una elección difícil pero sé lo que mi corazón quiere veo que Kou y Souta están aquí pero dónde está Ritsuki ha tenido que irse de repente Kou debe estar cubriendo a Ritsuki para no preocupar a mi padre o empeorar su condición se lo agradezco de todo corazón ya veo bueno afectará esto tu decisión gamer no muy bien los dos seis buenos candidatos para mi hija pero sólo puede tener un marido la decisión es suya si tenéis unas últimas palabras antes de que decida por favor habla ahora si me eliges te prometo que nunca dejaré de intentar superarme te demostraré mi amor todos los días si me das la oportunidad de ser tu marido es muy sincero elígeme y a mí y nunca tendrás que preocuparte de nada puedo ayudarte no sólo con tu vida sino también con tu trabajo déjame ser tu apoyo mi corazón se acelera mientras miro de arriba abajo a los dos hombres me pregunto qué haría habría dicho Ritsuki si estuviera aquí la he hecho de menos ahora debemos escuchar la decisión de gamer respiro profundamente con quien elijo casarme con Kouba con Souta o dirigir el hotel yo sola pues con Souta elijo a Souta has tomado una decisión maravillosa Souta tiene mucha experiencia en la administración de hoteles será un buen marido para ti siempre esperé que me eligieras pero me has hecho más feliz de lo que nunca creí posible estoy más preocupado por la felicidad de gamer que por la tuya sólo quiero que sepas que no tendré ningún problema en intervenir si no cumples con tus deberes como marido Souta me da la mano y me abraza fuerte nunca tendrás esa oportunidad debería hacer que Souta le pida permiso a mi padre pues llegados a este punto yo creo que no fue pues ahora me dejan con la duda diría que no y lo voy a hacer ya sé que tengo la bendición de mi padre es que es eso no hay necesidad de ser tan anticuado mientras tengo a gamer a mi lado puedo acostumbrarme a cualquier cosa no puedo creer que ya sea el día de mi boda amitsu chillido espera un segundo ato una cinta con nuestros anillos de alrededor de su cola significa mucho para Souta y para mí que acepte ser nuestro padrino después de todo estuviste con nosotros cuando éramos niños ha sido parte de nuestra historia de amor desde el principio chillido, chillido vamos, súbete en mi hombro para que podamos ir a la ceremonia si tardamos demasiado si tardamos demasiado Souta podría pensar que he cambiado de opinión si tardamos demasiado Souta podría pensar que he cambiado de opinión se me río y salgo al pasillo ahí está mi preciosa hija ¿estás listo? creo que sí vamos me ofrece su brazo y me escolta por las escaleras hasta el vestíbulo ¡oh dios mío! nunca había visto el hotel así una de las amigas de Souta quería ayudar a decorar ¿eh? creo que dijo que se llamaba Kiki Kiki ha diseñado el lugar de mi boda dijo que era su forma de agradecerles a Souta y a ti por todo lo que habíais hecho por ella estás preciosa esto parece un sueño estoy tan contento de que hayas elegido a un hombre que te aprecia como padre este es mi momento de mayor orgullo gracias por darme la oportunidad de ganarme el corazón de Neymer no hace... no hagas que me arrepienta ni se me ocurriría pronunciamos nuestros votos Nitsu nos da los anillos y antes de que me dé cuenta estoy casada con el hombre de mis sueños bueno esposa ¿me concedes este baile? me encantaría bailar contigo pero me temo que no voy muy buena que no soy muy buena con el compañero adecuado no necesitas ser buena déjame hacer todo el trabajo todo lo que tienes que hacer es seguir mi ejemplo vale oh me siento más ligera que el aire nunca he sido tan feliz bailamos alrededor de la habitación para cantar canciones tras canción no puedo evitar sonreír mientras le hago lo miro a los ojos ¿puedo interrumpir? ¿eh? si Gamer quiere asegúrate de acordarte de traerla de vuelta supongo que está bien Coco me ofrece su mano y me lleva a bailar no estoy aquí para causar problemas solo estoy aquí para decirte que espero que tengas un matrimonio feliz sabía que necesitaba verte casada con mis propios ojos y nunca lo hubiera creído en mi corazón eres una novia preciosa Gamer gracias no tengo duda de que Souta cuidará bien de ti solo quería que supieras que me alegro por ti eso significa mucho para mí gracias de nada ¿estás bien? pareces un poco subrojada solo necesito un trago ¿quieres que vaya contigo? no, no quédate y diviértete solo voy a la cocina por un segundo ¿eh? porque está abierta la puerta del jardín que raro me temo que es mi culpa Kitsuki hola Gamer ¿cómo estás? he estado ocupada preparando la boda pero estoy feliz bien eso es todo lo que siempre he querido para ti tengo algo para ti ¿eh? ten, ábrelo me da una carta ¿qué es esto? hablé con mi familia y les expliqué cómo me había enamorado de ti les expliqué que como regalo de boda quería olvidar el pasado entre nuestras familias es una carta firmada por mi familia declarando que no habrá más actos de vergüenza contra ti o tu familia fue el mejor regalo que se me ocurrió para ti Kitsuki es muy amable por tu parte gracias haría cualquier cosa por ti pasa una vida feliz Gamer ¿alguien viene? me doy la vuelta para mirar la puerta de la cocina Souta entra con una sorpresa en la cara ahí estás ¿con quién hablas? yo miro a mi alrededor y veo que en la cocina no hay nadie aparte de Souta y yo estaba hablando sola es un hábito tonto los invitados estaban empezando a extrañarte ven a disfrutar de tu fiesta mi amor sonrío y dejo que me lleve de vuelta al vestíbulo donde esperan nuestros invitados Souta se inclina y me susurra al oído esperaste a la esta noche tengo algo especial planeado para nuestra noche de bodas ¿hmm? la noche después de nuestra boda Souta me lleva a la cocina del hotel ¿estás lista para pasar una noche romántica y sexy conmigo? ¿qué digo? estoy lista para pasar una noche romántica y sexy contigo espera déjame ponerte esto ¿eh? una venda en los ojos no te preocupes es solo para asegurarme de que no estropees tu sorpresa ¿mi sorpresa? por supuesto esta es nuestra noche de bodas ¿qué clase de marido serías si no hiciera algo especial para ti? la visión se oscurece cuando me pone la venda en los ojos no te preocupes solo te estoy cogiendo del brazo para poder llevarte no quiero que te tropieces y te hagas daño ¿estás bien? sí mi corazón late con emoción pero me siento segura en sus brazos ¿puedo quitarme la venda de los ojos ahora? casi casi puedo sentir el aire fresco de la noche en las mejillas ¿hmm? voy a bajarte ¿de acuerdo? vale voy a quitarte la venda de los ojos de acuerdo oh dios mío Souta esto es precioso hay sábanas colgando para proporcionar privacidad alrededor de la fuente y el jardín las velas parpadean sobre la hierba pensé que sería apropiado para nosotros tener nuestra primera vez juntos bajo las estrellas en el jardín tuvimos nuestro primer beso aquí este es un lugar especial para nosotros eres muy dulce no puedo creer que te tenga toda para mí ahora ni siquiera has tenido toda tu sorpresa todavía ¿eh? ¿hay más? mucho, mucho más Souta me atrae hacia él y me besa apasionadamente antes de que me dé cuenta estamos tirados en el césped la forma en que brillan tus ojos avergüenza a las estrellas quiero besar todo tu cuerpo para que nunca te olvides de que eres mía oh sus labios lentamente besan mi cuerpo la piel de tus muslos es tan suave tu aliento es tan cálido espera sentir mi lengua ¿eh? ¿tu lengua? su cabeza se desliza entre mis piernas y siento su cálida lengua presionando contra mí oh ¿se siente bien? sí puedo moverme más rápido también me encanta tu sabor nunca me cansaré de esto debe sentirse bien te estás moviendo mucho, gamer tendré que mantenerte quieta si no puedes arreglártela sola sí, justo así déjame hacerte sentir bien estás muy mojada me excita ver tus reacciones y escuchar tu voz tal vez necesites que lo haga más rápido y más fuerte sí, justo así me encanta como se mueve tu cuerpo contra mi lengua eres tan dulce déjame lamerte hasta limpiarte mi cuerpo se sacude cuando el placer me abruma Sota me retiene hasta que el placer se desvanece eso ha sido ha sido genial me alegro ahora que estamos casados no puedo esperar a hacer eso todas las noches pero ahora quiero que pongas la cabeza en mi pecho para que podamos dormir mirando las estrellas eso suena perfecto me quedo dormida en el pecho de mi marido y no puedo evitar sonreír por la suerte que tengo sonrío suavemente mientras su mano me frota la espalda sus constantes latidos me agarnecen y hasta aquí el final feliz de Sota pues bueno, ha estado bastante bien encima el hecho de que el pobre de Ritsuki le diera digamos que la paz firmada por su familia como regalo de bodas ha sido increíble no me lo esperaba bueno, la verdad es que sigue siendo igual de dulce pues bueno, espero que os haya gustado y como siempre y como dije al principio os recomiendo que miréis los otros finales que también están muy bien y si os ha gustado dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba muchísimas gracias por ver hermosos Pimpollins ¡Ede y Calogo!